Bueno, la Presidenta de la Nación dijo que los opositores no saben hacer ni mate cosido. Lo dijo en Formosa, donde apoyó una vez más a uno de los gobernadores más criticados que tiene el peronismo, que es Gildo Infrán, el gobernador formoseño. Y en ese marco habló de los opositores y dijo esto. Hay algunos que uno los escucha en campaña y parece que se saben todo, hasta la fórmula de la Coca-Cola. Pero después cuando llegan al gobierno no saben hacer ni un mate cosido. Pero bueno, el tema es que ese patagónico empezó la marcha que nos bebíamos los argentinos, la marcha del desendeudamiento de la patria, de esa deuda externa que nos pesaba como una espada de Damocles y que nos impedía crecer y desarrollarnos. No le echó la culpa a nadie. No dijo, no puedo hacer tal cosa por toda la herencia que recibí. Al contrario, se arremangó junto al resto de los argentinos y empezó a trabajar. Y vaya que trabajó, logrando la reestructuración de deuda soberana más importante de la que se tenga memoria.